Hola, hola, hola mis amores. Hola, hola mis amores, hola mis lindas, hola mis preciosuras, hola mis cututuyos, hola mis caballeros hermosos, mis lindas, mis preciosas y mis preciosos, muchas gracias por estar de nuevo junto a mí, mis amores. Gracias, gracias de todo corazón, mis hermosas y mis hermosos, mil gracias, mis vidas. El día de hoy les traigo un videíto, mis amores, un videíto, que mis amores es muy importante, mis amores. Yo les voy a decir, como siempre, les repito, mis amores, que yo no soy ni maestra de vida, ni me la sé todas, mis amores, y me falta mucho por aprender y le pido a Dios seguir aprendiendo, mis amores, para de verdad que todas nos ayudemos, mis amores, porque yo me ayudo y nos ayudamos todas, mis amores. Miren, hay personas que también me han ayudado con sus testimonios, abrir más mi mente, mis amores lindas. Pues el día de hoy, mis amores, les quiero contar algo que he visto, que he visto en mis amigos. Yo lo he visto y me lo han dicho y entonces es donde yo digo, ah, no, pilas, pilas, pilas nosotras mujeres, pilas, ¿a qué le llamamos? Hay que estar listas, mis amores, porque fíjense, mis lindas, de que yo tengo, voy a comenzar con esto, yo tengo un amigo marroquí, un amigo marroquí que, que él es trabajador, es el que yo siempre he dicho que él elabora pan, el pan tan rico que quisiera probar, mis amores, que son unos panitos redondos, ya algunas lo conocerán, y otras han tenido el placer, mis amores, de, de pues, de haberlo probado, mis amores, de haberlo viajado, de haber viajado o tener esposo marroquí. Bueno, mis amores, pues este es mi amigo, les quiero decir que es muy amigo mío, muy, muy, muy amigo. Y él, pues, siempre me platica, pero lo raro, mis amores, es ahí donde yo voy a ahondar el tema, mis amores, y este video, lo raro es de que, miren, él es mi amigo, es mi mejor amigo, podríamos decir, él me dice todo, inclusive, mis amores, yo le, yo le, a veces, cosas que yo no entiendo, yo se las digo paso a paso, y él paso a paso me las dice para que yo las comprenda, mis amores, es un gran amigo. Pero él, fíjese que él llama a muchas, porque él me lo ha dicho, ay, hoy conocí a una, a una chica, bueno, me dice de los países, ¿verdad? No les vaya a mentir, le digo yo, ¿por qué está hablando? No, son solo mis amigas, me dice, son solo mis amigas. Ojalá, le digo, ojalá, no vaya a ser malo, le digo, porque, mire, mi amigo, le digo yo, así, mi best friend, le digo yo, mi mejor amigo, créame, que sufren, se sufren. Mire, yo he visto mis mujeres, incluso yo le dije, mire, mis amores, es muy sabido las que tienen amigos árabes, ustedes saben, mis amores hermosos, de que ellos son muy celosos, y aunque sean amigos, ellos nos, bueno, están en otra cultura, ¿verdad, mis amores? Ellos no pueden creer de que acá, en nuestros países, amigos, hombres y mujeres somos amigos y nos queremos tanto y hasta nos amamos, pero un amor puro, real, de mejores amigos, ellos no lo pueden creer. Ellos ven a un amigo tuyo y dicen, ah, no, ese te tiene que querer, tiene que querer como hombre y mujer, tenemos que querernos a él. Ellos no creen en la amistad, mis amores, con decirle eso. Pues ya terminando esto, mis amores, pues me dice, fíjate que, me cuenta, ¿verdad? Fíjate que hoy conocí a una chica, póngale, pues me dice, mexicana, una chica peruana, una chica colombiana. No les vaya a mentir. No, me dice, son solo amigas, a mí me gusta hablar con ellas, me dice, para conocer bien tu cultura. Ah, vaya, le digo yo ya toda celosa también, ah, pero para eso yo también le enseño mi cultura y me empieza a reír, son bromas, le digo yo, está bien, pero lo que le pido es que no las vaya, no vaya ninguna a ilusionarlas de amor, séales claro y usted su amigo. Sí, me dijo, sí, no tengas pena, yo no voy a hacer eso, sabe, ¿verdad, mis amores? Pero, miren, yo ahora con todo lo que veo, con todo lo que me mandan, me mandan testimonios, con todo, mis amores, yo ya no creo en muchas cosas, bueno, pero sí le digo, por favor, no lo vaya a hacer, bueno. Entonces, recién ayer me estaba comentando, me dijo, fíjate, me dijo que conocí a una chica, me dijo, de Colombia, muy linda, me dijo, muy linda. Ah, sí, le dije yo, las colombianas arriba, Colombia, mis amores que me esté viendo de Colombia, porque todos los países somos hermosas, mis amores, somos hermosas. Y las colombianas, ay, 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 y también, mis amores, son hermosas. Yo tengo un montón de muchas amigas colombianas que, bellas, bellas, hermosas, como argentinas, como mexicanas, como todos los países, como europeas, mis amores, brasileñas, todas, todas somos como guatemaltecas. Na, 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 somos bellas, mis lindas. Pues vean, pues me dice de que, de que de una, conoció a una chica colombiana. Le digo yo, sí, ellas son hermosas. Le digo, sí, es muy hermosa. Me dijo, ay, qué bueno, le dije yo, ¿y qué? Ahí sí, amistad, o usted ya está pensando otra cosa, le dije. Entonces, me dijo, fíjate, me dijo que ella me llama mucho la atención, me dijo. Me llama mucho la atención. Pero, ¿por qué hago este video, mis amores? Porque me dijo, fíjate, me dijo de que yo, ella me preguntó por qué les voy a decir algo, mis amores. Cuidado con eso. A los árabes, mis amores lindas, a los árabes, nunca les pregunten ustedes, mis amores, dónde trabajan y qué hacen. Miren, mis amores, yo les doy este tip, mis amores, porque las amo con todo mi corazón. Me lo han dicho varios amigos árabes. Lo que más detestan ellos es que una mujer les pregunte dónde trabaja y qué hace. A ellos no les gusta. ¿Saben por qué? Ya se lo imaginarán. Porque ellos creen, entonces, allá están ellos hasta aquí. Y no porque sus mujeres sean malas. Sus mujeres son bellas, sus mujeres, miren, hay unas mujeres, tanto como nosotras, hermosas. Pero ustedes saben que en su cultura ellas están criadas. Además, no, bueno, se vale decirlo porque así como nosotras en nuestro país, en nuestros países, los padres o madres, cuando estamos, hemos sido solo o creados por madres, solteras. Entonces nos dicen, mija, tenés que estudiar, mija, tenés que trabajar para valerte por sí misma, para que ningún hombre te vaya a decir, ah, por mí, porque a mí me lo decían. Por mí tiene esto. No, tenés que luchar por vos misma. Yo se lo digo a mi hija, estudiar, hacerte un futuro por vos misma para que nadie venga y te diga, por mí tienes esto, ¿verdad, mis amores? Así nos acostumbran a nosotros, a ser luchadoras, trabajadoras y hacerle de todo, trabajar de todo, con tal de salir adelante. Pero a ellas tienen muy respetable su cultura, mis amores. A ellas las crían para que va a llegar un esposo. A ellas se las crían de que ellas tienen que cocinar, ellas tienen que aprender hasta a ponerse bellas porque va a venir un esposo. Así es la cultura, que ellas saben de que un hombre para casarse tienen que tener dinero. Por lo de la dote, mis amores, tienen que tener. Sonará, sonará así como que, ay, entonces, interesada, sonará así, pero no lo es, mis amores, porque es cultura de ellas. Pero es aquí lo que viene. Lo que me dijo mi amigo, no nos gusta, me dijo, de que nos pregunten, porque ya estamos hasta aquí, de saber de que las de nuestro país quieren dinero, me dijo. Quieren dinero y que dinero, y sin dinero no hay casamiento, sin dinero no hay nada. Es que absolutamente no hay nada sin dinero. Y aquí, como les repito, nosotros llamaríamos eso, ay, qué interesadas, pero no es eso. Allá es cultural, allá así es. Si no hay dinero no hay nada. Vaya que aquí, aquí, diferente. Miren cómo son las cosas tan diferentes. Obviamente estamos al otro lado del mundo, tanto ellas como nosotras. Ellas sin dinero no hay nada, pero no es porque sean, como repito, sean interesadas o que les guste el dinero, ¿verdad? Pues ellas sabrán, pero acá, nosotras, ¿qué, mis amores? Ay, si no hay amor no hay nada, porque nos tienen que amar. Nosotras, nosotras sí, nosotras nos enamoramos. Nosotros lo primero es el amor. No importa si el susodicho, pues tiene un humilde trabajito. Le decimos, nosotras con mi trabajo, los dos luchamos juntos y hacemos una minicasita, y ahí vivimos felices. Nosotras sí. Nosotras el amor es primero, pero allá no, mis amores. Allá se casan hasta sin amor. Es la verdad y yo no quiero ofender a esa cultura, pero así es. Se casan hasta sin amor. Porque ya hice un video, mis amores, que un árabe también me dijo, el amor no existe allá. Me dijo, allá nos casamos. Si hay dinero, pues ya tenemos a la esposa. El amor viene después, porque claro que se enamoran después. Se enamoran de sus esposas. Miren, ellos para casarse primero la ven, ¿verdad? Dicen que es linda, yo la quiero tener. Y si está el dinero y le llegó a la dote, se casan. Ella no siente amor, pero después va a sentir amor por él, porque así son criadas. De que si hay alguien que ya les llevó la dote y ya se casó con ellas, después lo tienen que amar. Y sí lo aman, los aman. Créanme que tengo una amiga que le sucedió eso y lo llegó a amar. Lo ama y es el amor de su vida. Ya tienen hijos y él también la ama tanto. Después viene el amor, pero primero está el dinero. En cambio, aquí primero está el amor. Y después, pues, venimos los dos a apoyarnos. Eso es aquí en este lado del mundo. Apoyo de mujer con hombre, mis amores. Y muchas veces, muchas veces, mis amores, nos quedamos solas porque no nos combinan. De verdad, mis amores, que hay casos de que nos ha tocado, mis amores, de que nos salió mal el esposo, pues luchamos ya solas. Pero allá no existe eso. Allá tienen que ser ellos los que den todo a la mujer, todo. Ellas solo están en casa, cocinando y viendo a los bebés. A los niños es lo que hacen. De ahí, trabajar ni lo piensen, porque si se casan, ya tienen quien les da todo. Bueno, pues me dice mi amigo. Decía que dice mi amigo que nunca le vayan a preguntar. Y le dije, ¿y a mí qué me importa? Yo nunca les pregunto. Le dije, no me interesa. Pero miren, mis amores, ni a Ajme. Ajme solo porque me dijo de que trabajaba en una cafetería. Que él es barista. Hace capuchinos y todo eso, ¿verdad, mis amores? Yo nunca le pregunté. De él salió. Pero que tú vengas. Un tip, mis amores. Que tú vengas y le digas, ¿dónde trabajas? Ah, ¿y qué haces? No les gusta. Porque, como les repito, mis amores, ellos, él me dijo, estamos hasta aquí de que las mujeres de nuestro país, primero lo que nos dicen de cuánto dinero tengamos. Entonces, si a nosotros dicen ellos de que si alguien viene y le pregunta de qué trabajas, entonces ya piensan, es interesada. Así, mis amores, así. Ellos son otra cultura. Mis amores, entonces, ¿qué podemos hacer? Pero un tip, mis amores, nunca pregunten. Si a usted le interesa un javibi, está conociendo a un amigo y le cae bien y todo, no le pregunte dónde trabaja. No le pregunte nada de él. Si de él sale, mira, yo trabajo, yo soy esto, yo soy lo otro, gano tanto, pues, que sea de él. Pero que usted nunca le pregunte, mis amores, porque ellos, para ellos, como les digo, ellos ya tienen en la frente y en el pensamiento que todas allá quieren solo dinero. Y saben que es el dinero el que marca allá su felicidad de casarse o no. Y entonces no quieren ver en este lado del mundo esto. Ah, pero hay unos, diremos todas, ah, sí, pero hay unos que sí vienen a quitarnos el dinero. Pero no nos lo vienen a quitar, mis amores. Nosotras tenemos que ser bien, bien pilas, como digo yo, bien inteligentes, sino dar dinero, mis amores. Ellos vienen con, miren, con labia, con mentiras, muchos a querer estafar, porque eso no lo podemos negar. Quieren estafar. Y miren, mis amores, lamentablemente, yo tengo muchos testimonios que las han estafado. Muchos e incontables. Que digo yo, ay, Dios mío, me da, no sé qué, me da tristeza, porque no, no por, miren, no me da tristeza, ni digo, ay, no, ¿por qué hicieron eso? Yo no juzgo eso, mis amores. Menos a mis mujeres hermosas. Yo no juzgo eso. Yo lo que digo es que me da dolor, porque uno sí se ha enamorado. Las que han hecho esto, las que han mandado dinero, es porque se han empatizado. Y aquí viene el video, mis amores. Aquí viene, que me tardo en dar vueltas, pero aquí viene, lo voy a resumir. Él me dijo, me gusta mucho, pero, ¿sabes? Me dijo, yo, a mí sí me gusta, la voy a seguir tratando, me dijo, pero yo siempre le muestro mi lugarcito, me dijo, mi lugarcito donde yo trabajo, me dijo. Le muestro que está, porque de verdad, mis amores, el lugar donde él trabaja se ve muy humilde. Es que mire hasta las paredes rasgadas y así como que, como le dijera, como que con martillo les han quitado pedazos de pared. Así, literal, se ve su trabajo. Él trabaja de ser pan, está un hornito así. Yo veo todos sus materiales ahí. Él en una camita, un catre, mis amores, un catre duerme. Y me dice, pero yo ya conozco su casa, de sus papás. Yo ya lo conozco y es muy diferente. Su casa tiene de esos sillones bonitos, mis amores, que hay así largos, tirados, que hay en Marruecos. Ustedes vean, mis amores, fotos de sofás de Marruecos. Son así largos y están, no tienen patitas, como le llamamos nosotros aquí, sino que van sobre el piso. Y son largos, largos, que muchos dan hasta así la vuelta. Y le vi su cama bien bonita, mis amores, y sus puertas que vienen total estilo marroquí. Muy bonita su casa, mis amores. Yo se la conozco, pero por eso es que estoy haciendo este video. Y que, ojo, y aguas dirían en otros países, mis amores. Porque él me dijo, pero mira, yo cuando la llamo, me dijo, yo no la llamo cuando estoy en mi casa. Yo la llamo cuando estoy en mi trabajo, me dijo. Para que vea que yo soy humilde, me dijo. Porque realmente me dijo, yo trabajo, me dijo, yo soy humilde. Su casa, pues tal vez porque es de sus papás, ¿verdad? Mis amores, sí. Pero él tiene un trabajo humilde. Pero gana bien, mis amores. Gana bien, al menos para subsistir y para tener sus cositas. Él gana bien. Pero él me dice, yo le muestro. Yo le muestro mi lado pobre, me dijo. Mi lado pobre, y no porque yo tenga mucho dinero, pero sí tengo un trabajo y estoy más o menos estable. Me dijo, pero yo le muestro mi lado pobre, me dijo. Entonces le dije, a usted le, miren, mis amores, ojo. Usted le muestra su lado pobre. Le dije, ¿para qué? Para pedirle dinero. ¿Por qué? Para que ella diga, ay, pobrecito. Porque he sabido, le digo yo, le he sabido de que muchos de sus paisanos vienen y no tengo que ya se me enfermó mi mamá y mis mujeres les han mandado dinero, le dije. Porque se han enamorado. Entonces me dijo, no, cálmate, me dijo, cálmate, tranquila. Cálmate, me dijo, cálmate. Escúchame. Yo lo hago, me dijo, porque si ella me quiere, me dijo, me va a querer humilde, me dijo. Que vea cómo trabajo, que vea el lado humilde mío, me dijo. Porque si yo le muestro mi casa, mira, yo no te estoy diciendo, me dijo, que ella sea interesada, pero la estoy probando, me dijo. Porque si ve mi lado humilde y así me ama, me dijo. Entonces, ya después yo le puedo mostrar dónde viven mis padres, me dijo, para que ella vea, pues, de que sí vivo en un lugar, pues, no lujoso, pero sí mejor que mi trabajo, me dijo. Que vea todo esto, me dijo, para ver si ella me quiere. Entonces, es ahí, mis amores, donde, mire, yo le voy a terminar este video con lo que le dije. Mire, la ventaja, le dije, de todas mis mujeres, y me incluyo, le dije, de verdad, y se lo prometo, le dije, se lo prometo, le dije, de que nosotras, le dije, nosotras no nos interesa si un hombre tiene dinero o no, le dije. Nosotros nos interesa que nos amen, pero que nos amen verdaderamente, le dije. Porque nosotras estamos acostumbradas a trabajar. Sí, me dijo, si por eso es, me dijo, que yo te estoy contando, porque a ella yo sé que no es interesada, me dijo, pero le quiero mostrar cómo es mi trabajo para que ella sepa que soy un hombre humilde, me dijo. Y que si así me quiere, no quiero una mujer interesada. Y miren, mis amores, es como le digo, como ellos ya están, ah, ya están así, pues, de que ellos saben de que en su país, como repito, y perdonen que repita, mis amores, ellos saben que en su país o dinero o dinero. De ahí no se habla otra cosa, cuando en cuestiones de matrimonio y amor, ahí no existe el amor mientras que no hay dinero, mis amores, de verdad, habrá. Miren, me sirvo disculpar si hay alguien que me vea que sí hay amor y que hayan sufrido, porque ya les digo que mi amigo, el que lloró junto a mí, lloró así conmigo, y me dijo que él amaba a esa mujer, pero la habían entregado a otro caballero porque tenía más dinero que él. Y, mis amores, en eso me baso lo que me han dicho, mis amores, y sírvame disculparme a alguien, sírvame disculparme a alguien de que sí sepa de que hay amor, que haya amado y que no se ha podido dar porque no tiene dinero el muchacho. Puede haber, mis amores, que una mujer ame a un caballero y él la ame también, pero que no se puedan unir. Pero aquí lo que yo no estoy hablando de que no hay amor en el corazón de las personas. Puede que haya mucho amor, incluso de una dama para un caballero y un caballero para una dama en esas regiones, en ese lado del mundo. Lo que estoy hablando es de que lamentablemente el dinero, allá tienen que tener dinero porque los propios padres es lo que le dicen a las señoritas, que tienen que dar una dote, mis amores, para que se casen. De eso estoy hablando. Entonces es por eso que este mi amigo hace esto, de mostrarle su lado humilde para ver si la novia a la que él ya le está interesando lo quiere por humilde. Él no quiere una mujer que lo quiera a él porque le pueda dar, a pesar que él tiene un trabajo estable. Mis amores, a eso quería llegar, por eso quise hacer este video, mis amores, porque, miren, mis amores, yo siempre pensaré que hay hombres buenos. Quizás hay más malos que buenos, quizás. Que hay estafadores, no lo podemos negar. Que hay mentirosos, no lo podemos negar. Que hay unas latras, no lo vamos a negar. Pero también hay hombres buenos, mis amores. Hay hombres buenos. Yo no quiero decir que mi amigo sea, ahí sí que el más bondadoso, el más bueno, es el único bueno de Marroquí. Yo no sé si él me está mintiendo. Yo no sé si está diciéndome tantas de estas cosas para empatizar y que diga, ay, tan lindo mi hermanito, porque yo le digo que él es muy bueno. Pero sí me lo contó, mis amores, sí me lo contó, muy real. Me lo contó así, con su pesar y con su alegría, mis amores, de que había encontrado a una mujer que lo convence a él porque su forma de ser lo cautivó. Pero él quiere ver que lo quieran y muchos son así, mis amores. Están tan acostumbrados a que, como repito, que es solo dinero, que de este lado del mundo los que sí son reales, los que sí quieren amar de verdad, andan buscando un amor real. Andan buscando una mujer como lo que ellos dicen que somos trabajadoras, que amamos sin intereses, porque ya me lo han dicho, ustedes son bien buenas porque aman sin interés, mis amores. Entonces, mis amores, sí, están en lo correcto, amamos sin interés. Amamos porque nosotras tenemos un corazón, mis amores, que amamos realmente. Las amo con todo mi corazón, mis amores. Nos vemos en otro video. Gracias, caballeros. Gracias, caballeros.